Muy buenos días, aquí está su dermatóloga para hablarles hoy de la aparición de los lunares en la piel. Los lunares en la piel se deben a una acumulación de melanocitos en nuestra piel que producen más melanina. Siempre que veamos que un lunar esté cambiando, ya sea en tamaño, en bordes, en color, o comienza a picar o a sangrar, debe acudir inmediatamente un dermatólogo para que le evalúe ese lunar. ¿Cómo identificar un lunar sospechoso? Para esto seguimos una regla que le llamamos el A, B, C, D y E. El A se refiere a la asimetría, si el lunar es asimétrico eso le debe preocupar. B se refiere a los bordes si son irregulares. C es por el color, D es por el diámetro si el lunar es más grande de 6 milímetros y E es por una evolución, si hay algún cambio, sobre todo en un periodo corto, 6 meses o menos, definitivamente debe acudir a un dermatólogo para que se evalúe. Esto ha sido todo por hoy sobre los lunares. Si tiene cualquier pregunta, no duden en escribirnos.